Hola, mi nombre es Alejandra Romero, soy estudiante de cuarto semestre y estoy nominada en la categoría Prensa Escrita por la entrevista La Política es la razón de ser de las fuerzas que participan en el conflicto. Esta fue una entrevista que realicé el semestre pasado al excomandante 1 del M-19 Rosenberg Pavón y pues los invito para que la revisen, para que la lean y si les gusta, pues voten por mí.